Gustavo Petro Urrego habla de las familias enquistadas en el poder, mientras él hace lo mismo con la suya, desconociendo a los líderes natos de la región, sobre todo los de su movimiento. A diferencia de las familias que sí hacen por la costa, la de él no hace nada, ya que con su comportamiento le miente al país. Su hijo Nicolás Petro, o peor es, Na, recibió más de 696 millones de pesos de la reposición de votos que entrega el Estado colombiano, y sin hacer siquiera oposición en la Asamblea Departamental. Tampoco ha ayudado al pueblo, conociendo perfectamente sus necesidades en medio de la pandemia del COVID-19. Asimismo, andan haciendo alianzas multicolores con quien en otrora tachaban de corruptos. Y vamos a hacer una oposición seria, una oposición argumentativa, una oposición bastante constructiva y propositiva. Se escondió en su apartamento y se puso a rumbear con su mujer vestidos de conejitos, mientras la gobernadora se la pasó recorriendo todos los municipios y veredas del Departamento del Atlántico, llevando alimentos y medicinas a su gente. Aquí en el Suan ha llegado al hospital, según la pandemia ha traído dotaciones para los médicos, para el hospital y la mujer está activa. Elsa Noguera me dio a mí semillas, me dio fertilizantes para poder sostener a mi familia. Definitivamente a la prepotencia y soberbia de Gustavo Petro y su familia se les ha sumado la cobardía, la misma que contrasta con la valentía de nuestra gobernadora, Elsa Margarita Noguera de la Espriella, que ha expuesto su vida por amor al departamento y a su gente. Gracias a estas demostraciones, Elsa Margarita Noguera de la Espriella es indudablemente nuestra gobernadora.